Toma mi mano, vamos cariño No te haré daño, también tu vida Pasemos juntos por esa larga avenida Y al despedirte, dame un piquito Algo chiquito, no me dejes así Así, así Mirando tu espalda Mirando tu espalda Mirando tu espalda Vamos por petit Quince la hora ciento veinte La noche es larga Pasemos la enterita En misa que ama No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!